Asil. El asil es una raza de pollo antigua criada en la India y Pakistán por casi 2.000 años. Originalmente criada como un ave de pelea, hoy en día es conservada con fines ornamentales. A pesar de su historia, se dice que los asil son amigables cuando se les mantiene separados de otros gallos. También se dice que son muy inteligentes. Estas aves no son recomendables para criadores principiantes, ya que son conocidos por ser muy agresivos con otros pollos. Los polluelos a menudo luchan cuando tienen apenas unas semanas de vida, y los gallos maduros se pelarán unos a otros hasta la muerte. Las gallinas también pueden ser muy agresivas entre sí y se aconseja mantenerlas separadas. Son amigables, muy dóciles y confiados con los humanos. La raza de pollo asil entró en el estándar de perfección de la Asociación Americana de Avicultura en 1981. La gallina asil no son de las mejores ponedoras, pero son excelentes niñeras y madres. Características. Los asil son aves de combate natural con músculos fuertes y de gran resistencia y coraje. Tienen una postura vertical claramente poderosa y la piel es amarilla o blanca, con una cresta pequeña y sin barbillas. Las batas y el cuello del pollo asil son muy largos en comparación con otras razas de pollo comunes. Sus ojos son perlados y tienen una ceja espesa que recuerda a un halcón, de plumaje duro, esternón desnudo y de pico curvo amarillo. La mayoría de las variedades del gallo asil son grandes y muy resistentes. En promedio un gallo asil adulto pesa entre 3 kilogramos y 4 kilogramos. Y una gallina adulta puede pesar entre 2.5 kilogramos y 3 kilogramos. Las aves de caza se desarrollan originalmente para la lucha y la raza asil puede estar en la parte superior de esta clase. Definitivamente es una de las razas de combate más antiguas, bien conocida en su lugar de origen desde hace más de 2.000 años. Producción de huevos. Las gallinas asil no son buenas ponedoras, pero son excelentes madres, llegando a poner entre 6 y 40 huevos al año. Con fuertes instintos de crianza e instinto de protección, las gallinas pueden ser grandes madres adoptivas de otras razas. Variedades del asil. Existen muchas variedades de pollos asil en el mercado. O mixto. Tienen una pequeña cresta de guisante. La mayoría de las variaciones de pollo asil son grandes y muy resistentes. No es una raza para principiantes. Si eres nuevo en el cuidado de pollos o simplemente planeas comenzar un pequeño rebaño, el asil probablemente sea demasiado trabajo para creadores novatos. Aunque los gallos son aparentemente muy caballerosos cuando se trata de personas, no tienen tal amor por los de su clase. Al igual que con muchas razas de combate antiguos, los gallos e incluso las gallinas pueden necesitar mantenerse en sus propios espacios para evitar conflictos con otros pollos. Historia. Esta raza extraña e inusual es reconocida como el ave de combate más antigua, habiendo sido criada en la India por sus cualidades de combate durante más de 2.000 años. El nombre asil se deriva del árabe y significa de pura sangre. Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta. Continuemos. Llegada a Europa. Los asil fueron traídos a Europa alrededor de 1750. Se les considera el ave de combate más fuerte del mundo. Son muy inteligentes, musculosos y contribuyeron a la raza moderna de cornualles, pollos de engorde. Los gallos son muy hábiles en combate. Luchando con sus espuelas naturales, las aves de combate asil pueden someter a otro gallo, pero debido a que son grandes y pesados, también son lentos. Las pequeñas gallinas asil, los que generalmente se cruzan con los gallos occidentales, son ponedoras muy pobres. A veces solo ponen 6 huevos al año, pero los asil, más grande, los que luchan en India y Pakistán, pueden poner alrededor de 40 huevos al año. Originalmente criados para luchar. En la India, el asil fue criado para luchar. No son falsas espuelas, sino que con sus espuelas naturales cubiertas, siendo la pelea de gallos una prueba de su fuerza y resistencia. La línea de sangre tenía tal condición física, durabilidad y jugabilidad que las batallas podían durar días. Este estilo de lucha produjo un ave poderosa y musculosa con pico fuerte y cuello muscular grueso y piernas poderosas, junto con un temperamento belicoso y un obstinado rechazo a aceptar la derrota. Ahora bien, cuéntanos qué te ha parecido el pollo asil y no olvides suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte este video con todos tus amigos. ¡Hasta luego!